¡Pink-pong! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Estás comiendo algo delicioso, cierto? ¡No! ¡Es que mi diente! ¡Mi piloso diente no está! ¿A dónde se fue tu diente? ¡No lo encuentro por ningún lado! ¡Alguien debe haber estado celoso del diente de tiburón bebé y lo robó! ¡Veamos! ¿Quién podría ser? ¡Ajá! ¡Creo que ya sé! ¿Quién? ¡Es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pink-pong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pink-pong y tiburón bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Ahí está! ¿Cocodrilo? ¡Cocodrilo! ¡Eres el culpable! ¿Ah? ¿De qué están hablando? ¡Ah! ¡Tú eres quien robó el diente de tiburón bebé! ¿Cierto? ¿Que yo lo robé? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Me dijiste que querías mi filoso diente! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Pero ahora tengo mis propios filosos dientes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ves! ¡Tengo muchos! ¡Míralos! ¡Ah! ¡Tienes toda la razón! ¿Quién es entonces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé quién! ¡Oh! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡Ah! 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 ¿León? ¡León! ¡Eres el culpable! Tú robaste mi filoso diente, ¿cierto? ¡Ah! ¡Dijiste que querías mi filoso diente! ¡Oh! ¡Pero ya no! ¡Cuando era pequeño, estabas celoso de tus filosos dientes! ¡Pero ahora tengo unos dientes más grandes y filosos que los tuyos! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tiburón bebé! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tienes un diente nuevo! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Tengo un diente nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Tu diente viejo se cayó para que pudieras tener este nuevo diente filoso. Claro, estoy tan feliz con mi diente nuevo. No puedo esperar a contarle a mis amigos. ¡Escúchense con un diente nuevo! ¡Te ves súper feliz! El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar. ¡Oh, madre mía! Temo que mi diente he perdido. No te preocupes, te saldrá otro diente. Te saldrá otro diente. ¡Diente, diente, mi diente afilado! Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar. ¡Oh, madre mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me salió otro diente! ¡Oh! ¡Te lo dije! Mi tiburón bebé. ¡Diente, diente, mi diente afilado! ¡Aventuras de baile! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete!